Adicional al reforzamiento de losas y la instalación de paraderos, la llegada de MetroPlus a la oriental requiere la adecuación del puente sobre San Juan. La intervención se realiza aprovechando los días santos. Todo esto hace parte de una gran estrategia integral, porque lo que pretende es alimentar MetroPlus, el metro, y de esta manera incentivar y aumentar el número de participantes o de pasajeros en el sistema masivo de transporte, mejorando la movilidad. La estabilidad del puente es una de las inquietudes ante la próxima llegada de los buses de 12 toneladas cada uno y el paso además del tráfico habitual. En la Secretaría de Infraestructura dicen haber tomado las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento y la vida útil de la estructura. Los profesionales en el área de la ingeniería han revisado este puente y han conceptuado que sería un desperdicio tumbar el puente como actualmente está funcionando, que es suficiente con hacer unos refuerzos especiales y con estos refuerzos lo que se estaría garantizando es una buena utilidad y una economía. La pretroncal del MetroPlus en la avenida oriental entrará en operación en abril. En octubre allí iniciarán las obras para transformarla en troncal. La pretroncal del MetroPlus en el área de la industria 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 de la indust